¿Qué podrían tener en común la ciudad de Uyín, Oregón, Estados Unidos y Katmandú, la capital de Nepal? Resulta que tras el terremoto del 2015 en el país del Himalaya, se recaudaron 30.000 dólares entre organizaciones y ciudadanos de Uyín para el apoyo a las víctimas de este siniestro. ¿Por qué los ciudadanos de un condado tan recóndito de la primera potencia del mundo piensan en las personas de un lugar sin ningún lazo cultural al otro lado del mundo? Pues debido a que Katmandú y Uyín son ciudades hermanadas. Si no has escuchado acerca de esto, quédate hasta el final del video. Pero antes, si eres parte de este de 100% que todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Casi ya estamos llegando al video, así que cuento con tu apoyo. Para comenzar, sería bueno aclarar el concepto de hermanamiento de ciudades. Esto refiere al contacto humano y enlaces culturales entre dos pueblos o ciudades que no necesariamente tienen características parecidas. Las ciudades hermanadas pueden formar parte de un mismo país o también de países tan lejanos entre sí como el ejemplo que acabas de ver. Si bien se sabe que han existido conexiones similares entre ciudades desde el siglo IX, el concepto moderno de hermanamiento de ciudades tiene sus orígenes durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se da por iniciativa de Alfred Robert Grindley, entonces alcalde de la ciudad de Conventry, en el centro del Reino Unido. Resulta que ante los constantes bombardeos alemanes de 1940 en el contexto de la Batalla de Inglaterra, Grindley tomó la iniciativa de comunicarse con el entonces alcalde de Stalingrado en 1942, año en que la ciudad estaba siendo atacada por el ejército alemán en la muy conocida batalla que representó el punto de inflexión en la guerra. La idea era prestarse apoyo mutuo para la reconstrucción de sus ciudades y para ello se envió una cantidad de dinero recaudada de los mismos ciudadanos con un mantel bordado con los nombres de todas las personas que donaron en favor de la sufrida ciudad soviética. Este mantel está actualmente ubicado en el Museo de la Batalla de Stalingrado, en la actual ciudad de Bolvogrado. Esta muestra de solidaridad fue emulada por varias ciudades aliadas y tras el fin de la guerra se comenzó a hermandar ciudades de países que habían sido enemigos como una manera de buscar la paz y la reconciliación. En el caso de Coventry, se hermanó con dos ciudades alemanas, Kiel en 1947 y Dresde, que también había sido bombardeada por los aliados en 1959. Desde ese entonces, la idea del hermanamiento de ciudades se expandió por todo el mundo y hoy por hoy, casi todas las ciudades y pueblos tienen algún hermanamiento, ya sea dentro de su propio país o con alguna entidad extranjera. Veamos entonces algunas de las interacciones entre ciudades hermanadas para ver qué se puede lograr con esto. Cuando el huracán Harvey asoló la ciudad de Houston, Texas en el 2017, ciudadanos y organizaciones de Karachi, Pakistán, donaron cientos de miles de dólares en suministros para enviar ayudas ante el siniestro, a pesar de que el PIB per cápita de Pakistán es 48 veces menor al de Estados Unidos. Proyectos de capacitación técnica entre ciudades hermanas como Dayton en Ohio y Monrovia en Liberia continúan mejorando la vida de muchos liberianos. De hecho, se tiene previsto que este año se construya la primera gran biblioteca pública en Monrovia con las donaciones provenientes de la ciudad estadounidense. Omaha, en Nebraska, por su parte, organiza una celebración de intercambio cultural cada año en donde se invita a ciudadanos y estudiantes de sus seis ciudades hermanadas, que incluyen a Jalapa, México. Y como todo en esta vida, no faltan casos en los que se politiza el hermanamiento de ciudades. Uno de los casos más representativos fue el hermanamiento de la ciudad húngara de Giongios con el pueblo de Xuxa en el 2013 con autoridades aseríes, cuando en ese entonces estaba bajo control armenio. Esto como una manera de apoyo político a Azerbaiyán, quien además tomó el control de la ciudad en la guerra del 2020. Y hablando de Armenia, el gobierno turco prohíbe cualquier tipo de hermanamiento con alguna ciudad dentro de un país que reconozca el genocidio armenio. Como resultado, cuando Bulgaria reconoció este acontecimiento en el 2016, el hermanamiento entre Edirne y la ciudad búlgara de Haskobo culminó. Y en realidad, este no es el único caso de ruptura de relaciones entre dos ciudades. En el 2012, la ciudad china de Nanking canceló su hermanamiento con Nagoya, Japón, luego de que su entonces alcalde niegue la masacre de Nanking ocurrida en 1938 por las fuerzas niponas. En el 2013, las ciudades italianas de Milán, Venecia y Turín cancelaron sus relaciones con San Petersburgo como una manera de protesta ante la ley rusa que prohibía la expresión de cualquier tipo de organización LGBT, algo similar a lo que hizo Neubegin, Países Bajos, con Ulawí, Polonia, al denunciar actos de homofobia. Hablando de Rusia, Praga hizo lo mismo con San Petersburgo en el 2014 luego de la anexión de Crimea, a la que se unió Melbourne, Australia, en febrero del 2022 tras la invasión directa del país. Esta guerra también hizo que Coventry suspendiera sus relaciones con Volvogrado, en donde supuestamente se había iniciado todo. Pero bueno, hemos hablado ya mucho acerca de las otras regiones del mundo. Pero ¿qué hay de nuestra región? Veamos algunas ciudades hermanas de algunas capitales de nuestros países. Comenzando por la Ciudad de México, que cuenta con 24 emanamientos, que incluyen Cusco y Paita en Perú, Estocolmo en Suecia, El Aviv en Israel o Kaliningrado en Rusia. La ciudad de Guatemala tiene 28 ciudades hermanas, entre las que destacan San Juan en Puerto Rico, La Habana, Cuba, Juliaca, Perú y Santa Cruz de Tenerife en España. La ciudad de Panamá está hermanada con Taipei, Taiwán, aunque su gobierno no reconozca formalmente a este país, Punta Arenas, Chile, Venecia en Italia o Barranquilla en Colombia. La capital colombiana, por su parte, tiene algunas ciudades hermanas como Ramala, Palestina, Puerto Príncipe, Haití, Seúl en Corea del Sur o Cádiz en España. Buenos Aires tiene nada menos que 74 ciudades hermanas, entre ellas Reykjavik, Islandia, Quito, Ecuador, Río de Janeiro, Brasil, Ereván, Armenia y Kiev en Ucrania. La capital del Perú está hermanada con la Ciudad de México, Andorra la Vieja en Andorra, Asunción, Paraguay, Nueva York, Estados Unidos, Manila, Filipinas o Santiago de Chile, que a su vez se ha hermanado con ciudades como Riga, Letonia, Montreal, Canadá, Argel, Argelia o Atenas en Grecia. Un caso curioso es el hermanamiento de ciudades por homonimia, como es el caso de Trujillo en Venezuela, que está hermanada con sus ciudades tocayas en Perú, Honduras y España. Como ves, el hermanamiento de ciudades es una manera de estrechar los lazos culturales y de amistad entre los diversos pueblos del mundo. Y como todo en esta vida, no está libre de politizaciones y controversias que suelen alejarse de la idea central de este concepto. ¿Cuáles son las ciudades o pueblos hermanados con el lugar en donde vives? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!